Somos vida, el diseño original de ser iglesia. 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 Jamás imaginé lo que planeabas Siento que has hecho en mí Y rápido me quedo sin palabras Tu amor no me ha soltado Tu verdad me ha rescatado Una vez y otra vez No hay cómo explicar esta gracia sin igual Mil veces me pierdo y me vuelvo a encontrar Que haga algo por ti No es lo que buscas de mí No te falta nada y aún me quieres a mí Oh, 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 oh Tu amor arrasa el pasado Mi suerte has cambiado En ti la vida encontré Tu amor arrasa el pasado Mi suerte has cambiado En ti la vida encontré No hay cómo explicar esta gracia sin igual Mil veces me pierdo y me vuelvo a encontrar Que haga algo por ti No es lo que buscas de mí No te falta nada y aún me quieres a mí 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 Llegó el tiempo de recibir un mensaje diferente Dinámico y natural En compañía de nuestro amigo y pastor Mauricio Rojas Cuando recorremos tantas rutas Y conocemos algunos pueblos Es inevitable conocer el dolor de muchos Reflejaban sus rostros Por la necesidad de Jesús en sus vidas Hay un pasaje bíblico en Lucas capítulo 10 Que dice Que Jesús eligió a 72 de sus discípulos Y los envió en grupos de dos A muchos pueblos y lugares Por donde él iba a pasar Jesús les dijo Son muchos los que necesitan Entrar en el reino de Dios Pero son muy pocos Los que hay para anunciar esta buena noticia Pídanle a Dios que envíe más seguidores míos Para que compartan la buena noticia Con toda esta gente Que necesita el reino de Dios en sus vidas Y ahora vayan Pero tengan mucho cuidado Porque yo los envío Como quien manda corderos A una cueva de lobos Por eso No lleven dinero Ni bolsos Ni calzado Tampoco se detengan A saludar a nadie por el camino Y cuando lleguen a alguna casa Saluden a todos los que allí viven Deseándoles que les vaya bien Si la gente merece el bien El deseo de ustedes se cumplirá Pero si no lo merece esta casa No se cumplirá su deseo No anden de casa en casa Quédense con una sola familia Y coman y beban lo que allí les den Porque el trabajador es digno de su salario Y luego Jesús les dice Si ustedes entran en un pueblo Y el pueblo los recibe bien Coman lo que les sirvan Sanen a los enfermos Y díganles que el reino de Dios Ya está cerca Pero si entran en un pueblo Y ese pueblo no los recibe bien Salgan a las calles Y grítenles No tenemos nada que ver con ustedes Por eso Hasta el polvo de su pueblo Los sacudimos de nuestros pies Pero sepan esto Ya está cerca el reino de Dios Amigos Cuando manejaba el vehículo Y recordaba este pasaje bíblico Pude entender lo que representaría Una misión para 72 discípulos Una misión que revelaría un diseño Para influir en este mundo perdido Por causa de sus pecados Si Jesús eligió a 72 de sus discípulos Y si bien es cierto Hay varias versiones bíblicas Que mencionan 70 Y no 72 elegidos Pero La diferencia de los números No altera el significado de los mismos En la Biblia Los números tienen tres significados Por cantidad Por simbolismo Y por su mensaje Así que el primer significado de los números Que es la cantidad Es básicamente lo mismo representado en años Personas O distancias El segundo significado de los números Es por su simbolismo Que expresa una idea Por ejemplo El número uno simboliza a Dios Porque Dios es único Porque Dios es único El número dos simboliza que el hombre es dual Es decir Carne y espíritu El número tres simboliza totalidad Pasado, presente y futuro El número cuatro simboliza la tierra Los cuatro puntos cardinales El número cinco simboliza algunos Y Jesús por eso Tomó algunos panes y los multiplicó El número siete simboliza perfección El número diez Recordación El número doce simboliza elección El número cuarenta Cambio Y el número mil Multitud Y el número setenta O el número setenta y dos Son vistos como los números Que simbolizan las naciones Y me refiero A las naciones que existían en aquel tiempo Así que más allá de si fueron setenta o setenta y dos Se está hablando de un grupo muy grande De discípulos que fueron enviados A una misión específica Para el mundo Cuando dice Lucas Que fueron enviados setenta y dos De sus discípulos Lo que quiso decir es Que Jesús recorrería Todas las naciones de la tierra Para que el evangelio llegara A todo el mundo Y a toda clase de personas Así que La importancia de desarrollar una misión global Podemos verlo en la vida de Jesús Por eso cuando tú escuches Misión setenta y dos Te estoy hablando de una misión global Que quiso Jesús La misión setenta y dos Es una respuesta para un mundo Con muchas preguntas La misión setenta y dos Es lo que quiso Jesús Para sus discípulos Es interesante reconocer Que Jesús no envió a una gran misión A cualquier clase de seguidor Él envió a los discípulos Que también le seguían Alguien dijo que una diferencia Entre un seguidor O un discípulo que siga a Jesús Es que los seguidores Solamente son entusiastas De algo o de alguien En cambio un discípulo Que siga a Jesús Es una persona que aprende De su maestro Y actúa como su maestro actuaría Por eso Aunque el primer momento De un creyente Puede ser un seguidor de Jesús El nuevo momento Para ese nuevo seguidor Es el nivel de seguidor Pero siendo discípulo de Jesús En el capítulo 9 de Lucas Podemos ver Ese primer nivel De muchos seguidores Seguidores de Jesús Que piensan más en tener casas Que al pasar el tiempo Se convertirán en cuevas De conflictos O en nidos de conformismo Otros seguidores de Jesús Son los interesados más En enterrar a sus padres Tristemente Que en anunciar El reino de Dios Poderosamente Y por último Están esos seguidores de Jesús Que piensan ir para el frente Pero no pueden Por estar mirando para atrás Por eso La virtud de seguir a Jesús No está en la aspiración En ese primer nivel De ser un seguidor de Él Sino en aceptar El ser discípulo de Jesús Para alcanzar la misión 72 Permíteme darte un consejo Si tú quieres pasar De un seguidor A un discípulo de Jesús Entendiendo la misión 72 Lo primero que debes tener presente Es desarrollar una misión global La misión 72 Es una misión global A nivel empresarial Se habla de una visión global Y allí se entiende Como la capacidad De una persona En entender la visión De 360 grados Para interpretar La realidad De una forma abierta Sin embargo Esta visión Contrasta Con la advertencia bíblica De no ver todo Sino ver Un punto fijo Si recuerdas Jesús dijo En Lucas 9 Versículo 52 Ninguno que poniendo Su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Así que Cuando eres un seguidor De Jesús Es entendible Que mires para todos lados Pero cuando eres Un discípulo de Jesús Tú miras Para donde Dios Quiere que veas Y Jesús dijo Mírame a mí Y no mires Atrás Tú sabes Que muchos Por estar mirando Para atrás Han vuelto a caer El que piensa En su historia Es porque está Anclado en su pasado No sé Si has escuchado La frase que dice El que no conoce La historia Está destinado A repetirla Ok Pues en Colombia Se conoce Se lee Se cuenta Y hasta se evalúa La historia En los salones de clase Pero esta no es La garantía Para ver Un país diferente Entonces Si el que no conoce La historia Está destinado A repetirla ¿Por qué Estamos En un país Lleno de Corrupción Dolor Y condenación? Pues déjame decirte Que si tú usas Tu ayer Esperando Ser mejor Mañana Ya estás arruinando Lo que te queda De tu futuro Yo no quiero decir Que estudiar la historia Sea malo Pero creo que Si es muy malo Decir que mirando Para atrás Se puede ir Para el frente Mira Si tú eres De los que dice Hay que evaluar Lo que pasó Ayer Para no volver A caer Pues familia Creo que eso Es precisamente Lo que te está Haciendo tropezar Israel es un ejemplo Típico de un pueblo Que después de avanzar Hacia un futuro Lleno de libertad Seguía pensando En ese Egipto pasado Lleno de esclavitud Ellos decían Ojalá Hubiéramos muerto En manos del Señor Pero allá En el pasado En esa tierra Llama de Egipto Recordamos Esos días Cuando nos sentábamos Junto a las ollas Llenas de carne O cuando hubo días En que comíamos Pan hasta saciarnos Familia Ese pueblo afirmaba Que los Habían traído A un desierto Para matarlos de hambre Con toda la multitud Y sabes Cuando estás viendo El pasado Y piensas En tu ayer Generas conceptos De muerte Al futuro Y de oscuridad Para tu mañana Por otra parte Si tú insistes En que uno Aprende los errores Quiero decirte Que Gabriel García Márquez Dijo La memoria del corazón Elimina los malos recuerdos Por eso muchas personas Caen en los mismos problemas Caen en los mismos vicios Caen en las mismas crisis Caen en las mismas trampas Caen en el mismo pecado Todos hemos visto Mujeres y hombres Saler de relaciones tóxicas Y caer en relaciones Tormentosas Y hasta mortales O hemos visto A personas Que van de mal en peor A pesar de ser Conscientes De su error Así que hoy te digo Si sigues viendo Lo mismo De tu ayer Seguirás en las mismas En tu mañana Por eso Hazte un favor Y no seas más Un seguidor De Jesús Por favor Y no me malinterpretes Pero el problema De muchos seguidores De Jesús Es que se la pasan Viendo para tus lados Inclusive su pasado Y ahí se distorsiona Su futuro Por eso hoy te digo No hay garantías Cuando ves tu ayer Pero si la seguridad De que vas a caer De que vas a caer Una vez más Así que La virtud De un discípulo De Jesús Es que A diferencia De un seguidor Su mirada Está en Jesús Solo en Él Alguien dijo El hombre No se perfecciona Por lo que fue Sino por lo que Quiere ser Y hoy te digo Un discípulo De Jesús Quiere ser Como su maestro Por eso Mira para el frente Para que puedas Disfrutar De tu presente Claro De la historia Se aprende Por lo que se lee Pero Para hacer una historia Diferente Debes tener presente Un referente Inspiracional Y ese es Jesús Tu Señor Y Salvador Entonces Ten presente esto Jesús nos habla De verlo a Él Porque una visión En Él Es recibir Una misión global Para tu vida En otras palabras Cuando tienes Una visión Pero en el Salvador Del mundo Que es Jesús Hay una respuesta Para salvar Perfectamente Tu mundo ¿Quieres salvar Tu economía? Sé discípulo De Jesús Y todo lo demás Será añadido ¿Quieres un milagro En tu cuerpo? Sé discípulo De Jesús Y no tendrás Miedo a la muerte ¿Estás confundido? Sé discípulo De Jesús Y verás Todo con mayor Claridad A tu alrededor Hay dolor Y muerte O necesidad Sé discípulo De Jesús Y tú serás La respuesta Que transformará Esa realidad Así que lo primero En una misión 72 Es ser discípulo De Jesús Sin olvidar Que un discípulo Quiere hacer Todo lo que Su maestro Sabe hacer Así que lo primero En una misión global O en una misión 72 Es ser discípulo De Jesús Recuerden que ser discípulo Es hacer Todo lo que Él hizo Cuando te conocí Jamás imaginé lo que planeabas Siento Siento Que has hecho En mí Y rápido Me quedo Sin palabras Tu amor No me ha soltado Tu verdad Me ha rescatado Una vez Y otra vez Y otra vez No hay como explicar Esta gracia sin igual Mil veces me pierdo Y me vuelvo a encontrar Que haga algo por ti No es lo que buscas De mí No te falta nada Y aún me quieres Somos vida El diseño original De ser iglesia No te falta nada No te falta nada No te falta nada No te falta nada